Bueno, ella está viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí. Bueno, entonces, María, pronunciación. Jessica is a good friend of mine. Dale. Jessica is a good friend of mine. I've known her for a long time. I've known her for a long time. I've known her for a long time. Otra vez. I've known her for a long time. Listo. Entonces, María, ¿cómo preguntarías quién es tu amiga más? O sea, ¿cuál es la amiga que conoces hace más tiempo? ¿O quién es la amiga que conoces hace más tiempo? What? Ah, no, pero si es una sola, puede ser who. No. Sí, who. Who? Who is your friend? And who is the friend? Who is my friend? Vengan. Who is the friend? ¿Qué? Un detalle. Se escucha mucho eco. Voy. Sí, gracias. Listo. Entonces, who is the friend? Sería como, ¿quién es la amiga que has conocido por más tiempo? Entonces, ¿cómo seguirías? María. Who is the friend? Who is the friend that's known? Who is the friend you've known? You've known for a long time. The longest. Ah, del, I said, sería the longest. Y por, ¿por qué no se puede, ah, sí. Y por qué no se puede decir por largo tiempo? Por más tiempo. No suena bonito. Pues, podrías decirlo, pero no es tan específico, porque puede que conozcas a muchas personas por mucho tiempo, pero no sería específico la de más tiempo. Ah, perfecto. Sí, en cambio al decir the longest, like, who's the friend you've known the longest, eso sí es específico, es quién es el amigo, quién es la persona que has conocido por más tiempo. Perfecto. Listo, entonces vamos a hacer la pronunciación, María. Who's the friend? Who's the friend? You've known. You're known. You've. You've known. The longest. The longest. Listo. Bueno, me dicen cuándo pueda borrar. Porque es que entre, pienso cómo hacer la pregunta correctamente, profe, hacer eso de las preguntas a mí me da tanta alivia. No, es de costumbre, realmente es de costumbre, pues igual, es de práctica, o sea, yo por eso soy tan insistente en que deben practicar todos los días y que deben ver una lección todos los días porque esto no es difícil, esto no es imposible, pero es de tiempo, ¿sí? Entonces, o sea, yo me demoré mucho en aprender a hablar inglés, pero fue porque no tuve, o sea, yo sí tuve profesores, pero realmente no tuve como quien me dijera qué ir haciendo, o sea, que me estuviera guiando en el proceso de qué podía ir haciendo en mi tiempo, o sea, realmente, a pesar de que tuve profesores, siento que no tuve como una guianza en el proceso adecuada para aprender lo más rápido posible y eso es lo que yo intento hacer en las clases con cada uno de los estudiantes, es que darles como estrategias que les permitan aprender más rápido, pero aún así, ese más rápido igual toma tiempo, ¿sí? Entonces, por eso no se pueden desesperar, ¿sí? Entonces, María, ¿ya puedo borrar? Sí, señor. Sí, bueno, María, vamos a responder esta pregunta. Entonces, the friend, the friend, I've known, for the long, for the long, ¿cómo se pronuncia? For the longest, the longest, is married. Is married. Seriously. Yes. Sí, ella es tu amiga más antigua. Ah, pues, ¿sabes por qué? Sí, porque yo no soy de largas amistades. O sea, te aburrís. Para la amiga de infancia, no. Y los desechás. No, pero no soy. Cada tres años desechás amigos. No, no soy tan consecuente. ¿Por qué será? No sé, me ponía a pensar, me ponía a pensar. Es mi personalidad, no, es mi personalidad. ¿Ahí dónde la ves? Sí, María, sí, María, es decir, para ir de aquí a uno o dos años, o sea, esa amistad baila, chao. ¿Cuánto ya, María, en mi vida? ¿Desde que comencé? Tres años y medio. Tres años y medio. O sea, ya casi caducas en las amistades de María. Yo creo que se me dejaba de decir, próxima vez enferme. Yo no contaría con esa amistad por mucho, la verdad. No, yo sí tengo amigas, pues, del colegio, pero no las veo tan preferentes. Ella tiene muchas compañeras, confidentes, pocas. Esa es la respuesta. Yo creo, yo creo que uno no debe, yo creo que confidentes uno no debería tener. Yo sí tengo. O sea, yo soy de lo más desconfiado de la vida. Yo creo que confidentes nadie. Pero yo sí creo que uno debe tener. No, lo que pasa es que yo llego con alguien y yo le digo, ¿usted qué le pasó? Ya. Sí, yo no sé. Me conoce. Yo es porque soy demasiado desconfiado. Yo sí soy mucho de banco de favores. O sea, yo creo mucho en el banco de favores. Y todas mis amistades, me atrevo a decir que son muy basadas en esto. O sea, yo te ayudo, tú me ayudas. Y así nos ayudamos y crecemos juntos hasta que nos sirvamos el uno al otro. Pero la verdad, yo en cuanto de confidentes, yo soy un poquito más receloso. Pero, no sé. Bueno. Yo sí tengo una amiga desde hace 20 años. No, y yo conozco gente hace mucho tiempo. Desde el colegio. Yo conozco gente hace 18, 20 años. Pero igual, o sea, intento ser muy, o sea, soy muy receloso con la información. Ánimo, Mariana. No, lo que pasa es que uno puede tener muchos conocidos. Pero personas en las que uno confía ciertas cosas de su vida, si son muy poquitas, porque uno no sabe el tema de la envidia. Digamos que yo como en ese tema de las energías y de esas cosas, creo mucho. Es eso. Y creo que va a ser a uno. Pero uno sí necesita tener alguien con quien desahogarse cuando uno siente que no puede más solo. Finalmente la persona no te va a solucionar el problema, pero descargar ese P, esa situación que se le vuelve tan pesada a uno, eso se alivia en el espíritu y ayuda. Yo creo, yo estoy de acuerdo con eso, pero hay que tener en cuenta que es que así es como las mujeres, sin ser machista, así es como las mujeres solucionan los problemas. ¿Sí? O sea, las mujeres solucionan los problemas hablando. Uno no tiene que darle soluciones a ustedes. Uno solo tiene que escucharlas. Uno las escucha y ya ustedes terminan, uy, no, uy, ya, ya me siento como descargada, ya, ya lo solucioné. Uno no dijo nada, uno se cae, no, en serio, ajá. Y ya, ya con eso ustedes solucionaron el problema. Pero uno de hombres sí es como más de que le den soluciones. Yo sí prefiero, yo incluso soy más fácil, digamos que hablar de problemas los hablo más fácil con un desconocido que con un conocido. Por lo que tú estabas diciendo, el tema de las energías. Porque como es alguien que no me conoce, es alguien que más probablemente no me tiene envidia. ¿Sí la ves? Sí, pues. Cada uno es usted hombre, y los hombres son de pocas palabras. Si nosotros decimos dos mil palabras al día, y las mujeres ocho mil. Por eso ustedes, por eso ustedes llegan a las ocho, nueve de la noche, ustedes necesitan, si ustedes no se han acabado las palabras, ustedes necesitan llamar a una amiga, la mamá, la vecina, para terminar de decir las ocho mil palabras. Gracias a WhatsApp. Bueno, es aquí, pues María, pronunciación. Yesterday I fell and hurt my leg. Ah, no, no, María, 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 María. La pronunciación. Yesterday I fell and hurt my leg. Yesterday I fell and hurt my leg. I fell and hurt my leg. Otra vez. I fell and hurt my leg. Listo, entonces, María, ¿cómo dirías, cómo te lastimaste la última vez? ¿Cómo te lastimaste la última vez? Sería, what the felt? How. Ah, sería eso, how the felt. María, ven, me haces un favor, le pones silencio a tu micrófono. Pero es muy raro porque, 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 este, cuando María habla, no se escucha, eh, cuando, cuando María, a ver, María, María, cuando María lo tiene activado, no se escucha la, pero bueno. En fin, entonces, how, how, espere, how do, si es how do. How did. How did. You. You hurt. Sí. Última, ¿cómo es que se dice? Lads. How did you hurt yourself. Ah, ahí es, usted mismo, pues como tú mismo. Did you hurt, no, bueno, no, ¿saben qué? Mejor no, porque esto suena como suicida. O sea, mejor no, eso suena como cuando fue el último, es que te cortaste las venas. Sí, sería, how did you hurt last time. How did you hurt last time, sí, mejor. How did you hurt last time. Sí, porque es que tú mismo, es como un intento de suicidio. Sí, 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 sí. How did you hurt last time, entonces, eh. How did you hurt last time. Sí, recuerden que esta U de acá es como un 9. ¿Cuál U? La de hurt. Ah, how did you hurt last time. Last time, bien. María, ¿cómo responderías esa pregunta? Es mentira, pues. El micrófono. Sí, estoy inventando, pero pues, yo creo que, I, I, I hurt. Diga, empecemos con last time, como last time. Ah, ok, last time, pero, ¿por qué, profe, por ahí? Pues, suena mejor, o sea, me suena mejor decir como la última vez que me la cimé. Ah, last time, that hurt. I hurt. I hurt. Podrían decir that, o sea, podrían decir that, pero es mejor que no lo hagan para que suenen más gringas. Ok, last time, eh, I hurt, eh, de, ah, no, de no. No, no, no se fue. Last time I hurt was. Was. Sí. Three years ago. Three years ago. Muy bien, otra vez. Last time I hurt was three years ago. Last time I hurt was three years ago. Muy bien, este, listo, seguimos entonces, eh, la pronunciación, um, Maria. My brother ran in the London, ran, mi hermano corrió en la maratón de Londres, ran in London Marathon. El D nunca va con nombres propios, listo. Entonces, diría, my brother ran in London Marathon, o estaba así, así estaba. Así estaba en la guía, mire y verá. Sí, bueno, me suena raro. Yo lo diría sin el D, bueno, my brother ran in London Marathon last year. Have you ever ran in a marathon? Dale, Maria, pronunciación. My brother ran in London Marathon last year. Have you ever ran in a marathon? In a marathon. Epa, entonces, mi hermano corrió en la maratón de un año, has corrido en una maratón. Bien, eh, ¿cómo dirías, Maria? Y es, no, nunca, pero me gustaría, pero me encantaría, ¿cómo lo dirías? No, never. Pero me encantaría. Sí. But, no, never. But I, ¿cómo se dice encantar? I'd love to. Recuerden que esto es de would. Recuerden que el auxiliar que le da la terminación y a los verbos es would. Sería, I'd love to. Ah, sería, no, o never I'd love to. No, never, but I'd love to. No, never, but I'd love to. Recuerden que esa O es como una, laf to. Laf to, laf, laf to. ¿Sí? Bueno, muy bien. Maria, vamos a hacer la siguiente. La pronunciación de la siguiente es write a past simple and the past positive verbs. Ah, listo, entonces vamos a hacer, les vamos, Maria y yo vamos a hacer la pronunciación de los que están al lado izquierdo, ¿sí? O sea, los primeritos que hay de cada uno. Entonces, Mariana. ¿Qué es Mariana o usted? John. Ah, bueno. Entonces, begin. Begin. Eat. Eat. Drink. Drink. Drive. Drive. Speak. Speak. Write. Write. Come. Come. Know. Know. Take. Take. Go. Go. Give. Give. Throw. Throw. Forget. Forget. Listo. Mariana y yo vamos a hacer el pasado simple, ¿sí? Entonces, Mariev. Began. Began. Eight. Eight. Drank. Drank. Drove. Drove. Spoke. 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 Recuerden, no es espoke, sino como si le estuviera vacilando un man en una hora. Spoke. Spoke. Eh, pa. Wrote. Wrote. Came. Came. New. New. Took. Took. Went. Went. Gave. Gave. Through. True. Como curatón, torro, tapato, lengua entre los dientes. True. Y forgot. Forgot. Bien. María, tú y yo vamos a hacer el pasado participio, los que se usan en presente perfecto. ¿Listo? Listo. Entonces, began. Began. Eden. Int. Eden. Eden. Sí. Drank. Drank. Drank también es borracho, ¿cierto? Esa se la sabían. No. Drank. Drank. Es borracho. Sí. Borracho. O sea, que como digo, yo estoy borracho. I'm drunk. I'm drunk. Sí. I'm drunk. I'm drunk. Pero si quieres decir eso, lleva de la perra. I'm wasted. I'm wasted. I'm wasted. I'm wasted. ¿Cómo se pronuncia? Wasted. Wasted. I'm wasted. Sí, eso es lleva de la perra. O sea, es como, hey, ladies, yesterday I was so wasted that I couldn't answer my phone. ¿Sí? Entonces, eso es lleva de la perra. O sea, uno está wasted cuando ha tomado tequila, cerveza, ronía aguardiente, más o menos. Sí, que yo no pierda noción de uno mismo. Por lo caso, es como Maluma, listo, ya. Va, exactamente. Drank, wasted. El otro es tipsy. Tipsy, a mí me gusta mucho esta palabra como suena en inglés. Creo que se dice tipsy. 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 Y el otro es, creo que el otro es buzz, pero no estoy seguro. Pero bueno, creo que tipsy sí es seguro, es esprendo. Hey, I'm tipsy. I'm already tipsy. Esprendo. I'm tipsy. Ajá. Hey, how do you feel? A bit tipsy. But cool. Listo. Bueno, María, seguimos. Pronunciación. Driven. Driven. Spoken. 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 No es difícil. Spoken. Exactamente. Muy bien, muy bien. Written. Written. No. What? Written. 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 Ever come. Come. Known. Known. Taken. Taken. Gone. Gone. Given. Given. Thrown. Thrown. Forgone. Forgotten. 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 Es forgotten. Sí. Lo que pasa es que en esas que terminan como ten, realmente la e no se pronuncia. Uno pasa de la t a la n. Pero igual es de práctica. Listo. Como forgotten. 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 ¿Sí? Ok. Bueno, vamos a revisar la traducción de esto. Empezar, comenzar, comer, beber, tomar, manejar, sí, o conducir, hablar, escribir, venir, saber o conocer a, ya sea una persona o un lugar. Take, puede ser tomar o llevar algo a alguien de punto A, punto B. Ir, dar, lanzar, olvidar. Muy bien. Complete these sentences, choose from the box and put the verb into the correct form. So, have you told. Espérenme un pico. Have you, have you told. Así. Le has dicho about, le has contado a John sobre tu nuevo trabajo. Listo, entonces, María, vamos a hacer la pronunciación de esto. Have you told John about your new job? Have you told John about your new job? Bien. María, ¿cómo dirías? No, todavía no le he contado. No, ah, no. No, I have not. No. No. Yet. I haven't. No, I haven't. No. No. Told. 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 Todavía no le he contado. Told him. Told him. ¿Y cómo se dice todavía? Still. Still es para afirmaciones. Yet. Yet es para negaciones. ¿Sí? Entonces, otra vez. No, I haven't told him yet. No, I haven't told him yet. Told. Told. Don't. Como con U. Told. Told. Told him yet. Him yet. Listo. La que sigue. María, pronunciación. We played basketball on Sunday. We didn't play very well, but we won't, but we won't the game. A ver, profe, más despacio. Entonces, we played basketball on Sunday. We didn't play very well, but we won't the game. Listo. Bien. María, pronunciación. I know Gary. I know Gary. But I've never. But I've never. Met his wife. Met his wife. Listo. Listo. María, we were woken up by. Nos despertamos. We were woken up by. By the loud music in the middle. By loud music in the middle of the night. Listo. Dale, María. Pronunciación sería entonces. We were woken up by loud music in the middle of the night. We were woken up by loud music in the middle of the night. Otra vez. We were woken up. We were woken up. By loud music. By loud music. In the middle of the night. In the middle of the night. Muy bien. María, Stephanie jumped into the river and swam. Stephanie. Stephanie. Espera. Stephanie jumped into the river and swam. Jumped into. Jumped into. Jumped. ¿Cómo, profe? Jump. O sea, P-P. Jumped into. Jump. Pinto. Jump. Pinto. 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 O sea, hay una T. Jumped. P-T. Jumped. Jumped. Y lo pegas. Jumped into. Jumped into. I know. Very difficult. A ver. Jumped. Jumped. I know, profe. Jumped into. Jumped into. Jumped into. Sí. The river. The river. And swam. And swam. And swam. To the other side. To the other side. Esa O es como A. Other side. Other side. Eh, pa. Eh, did you like the film? Yes, I think it was very good. María, pronunciación. Did you like the film? Did you like the film? Again, did you like the film? Did you like the film? Pégalo. Did you? Did you? Like the film? Like the film? Yes. 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 I think, I think it was very good. Otra vez. I think it was. I think it was very good. Una T. I think it was very good. Muy bien. María, many different languages are spoken in the Philippines. Many different, espere, many different language, language, are spoken in the Philippines. Many different. Otra vez. Many different. Many different. Quítale la E que hay después de la F. Different. 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 Quítale la E. Quítale la E. Espera. Different. Ah, different. Dif. Ay. Dif. Dif. Me equivoqué. ¿Cómo la acuerda eslexia? Many different. Ah, many different languages. 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 Are spoken. Are spoken. Pou. Pou. Spoken. Spoken. In the Philippines. Good. La que sigue, Mariel. Our holiday costs a lot of money because we stayed in an expensive hotel. Our holiday costs a lot of money because we stay in an expensive hotel. Repite después de mí. Our holiday. Our holiday. Cost a lot. Cost a lot. Otra vez. Cost a lot. Cost a lot. Cost a lot of money because we stayed in a state 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 Stating, an expensive, home, hotel. Epa, listo. María, have you ever driven a very fast car? Have you ever driven a very fast car? Muy bien. María, all the tickets, all the tickets, for the concert, for the concert, were, were, sold, sold, very quickly, very quickly, 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 good. María, a bird flew, a bird flew, in through, in through, the open, the open, 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 window, sería sin el CD, no creo, the open window, no creo que tenga CD. Sería, the open window, while, we were, we were, having our dinner, having our dinner. Un sinónimo de dinner, ¿sí se acuerdan cuál es? De cena. Lunch. No. No, ese es... Supper. Supper, no, pero... Esa no nos la habías enseñado. ¿Cómo que no? Apuesto a que en el canal sí está. Ah, no, en el canal no sé, pero en mis notas no está. Ah, pero es que culpa mía no es que ustedes no se hayan visto las clases del canal, ahí está. No lo había visto. No, con evaluaciones tipo quiz sorpresa, hágame el favor, que estamos para las goadas, profe. Ya, ya me di cuenta que no están viendo lecciones, ya me di cuenta que no sé. Bueno, ustedes cómo dicen una comida, pero no hablando de la comida de la cena, sino como una comida cualquiera, como, ay, ¿te gustó la comida? O sea, ¿cómo dirían ese, te gustó la comida? You like food. You like food. Food, ¿verdad? You like the meal. ¿Cómo? ¿Cómo? I don't know me. Pero no es food. Lo que pasa es que food es hablando como de comida sin hacer, o sea, como cualquier comida, pero si uno habla de meal, está hablando de una comida que se hizo, es decir, se está hablando de una comida servida y preparada. O sea, como cuando uno va al restaurante. Sí. O sea, si yo te, ay, ¿te gustó la comida? O sea, estoy preguntándose si te gustó lo que se cocinó y se te sirvió y te comiste. En cambio, food es como alimentos en general. Exactamente. Sí. Tú esperes. You like the meal. The meal. Did you like the meal? Sí. The meal. Entonces, por ejemplo, a mí me pasa mucho que yo voy a donde mi papá de visita como una vez al mes y muchas veces yo ya almorcé. No va mucho. ¿Cómo, cómo, cómo? No vaya tanto. Qué pereces a visitar tan cansón. Entonces, yo voy y a veces yo ya almorcé y él me ofrece almuerzo y yo por no rechazarle él me dice ya almuerzo y yo como que, pues yo ya comí, pero yo le recibo. Entonces, él me diría, ¿did you like the meal? ¿Sí? ¿Sí? ¿De you like the meal? ¿Te gustó la comida? ¿Quieres más? ¿Cómo dirían? ¿Quieres más? Profe, como digo, ¿le gustó el postre? Ahora que estoy vendiendo. ¿Te gusta el postre? Tienen que mirar la pronunciación en el traductor porque la verdad es de esas palabritas que yo incluso tengo problema, he tenido problema al aprendérmela, porque una es desierto y la otra es postre. Entonces, una clave, uno el postre lo repite como estas dos S, el desierto es muy maluco, entonces uno no lo repite, entonces ese es desierto y el que se repite es postre. Lo que tengo problemas de recordar es en la pronunciación, yo sé que una es desert y la otra es dessert, yo creo que postre es dessert, y el desierto es dessert, creo. De todas maneras, revisen en el traductor la pronunciación de esas dos palabritas y pues ojalá se las aprendan bien y no sean como el profesor que no se las ha aprendido después de 13 años de estudiar inglés. Dice... Sí, no, hay palabras, hay palabras que uno, o sea, no sé por qué, pero hay palabras que uno no le entran, hay palabras que uno es, ¡hue puta, pero si la he visto mil veces y todavía no me la he aprendido, maldita sea! Profe, entonces uno puede decir, do you, do you like the dessert o dessert, do you know it? Did you like the dessert? Ok. Dessert. Dessert. No me acuerdo, tienen que buscar la pronunciación, ¿sí? Para estar seguros, pero sí, sería... Did you like the dessert? The dessert. The dessert. Yo creo que es dessert. No me prestes una atención, la verdad es que no sé. No me compre. No te creo. Did you like the dessert? Hay que poner el artículo de, porque estamos hablando de los que tú estás vendiendo, de los que tú le vendiste, pero si tú fueras a decir como, hey, te gustan los postres, entonces ya no se pondría el artículo de, sino que lo pondrían en plural con este. ¿Qué es el artículo de?